El señor Manuel Rosero Cabrera ha estado presente en la sesión de instalación del Consejo Territorial de Planeación. Manuel, inicialmente lo felicitamos porque nuevamente va a estar en este organismo que va a velar por el desarrollo de nuestro municipio. Muy amable, ingeniero. La verdad que es placentero para uno. Uno se va con la satisfacción de un deber cumplido cuando ya no estemos por acá en este mundo. Pero es muy bonito volver a retomar lo que es el Consejo Territorial de Planeación para mirar todo lo que es política pública. Bueno, digamos, política pública con enfoque territorial, que es como, digamos, la articulación de las democracias participativas. Entonces, es muy placentero para mí volver al Consejo Territorial de Planeación para evaluar lo que es el plan de desarrollo de nuestro municipio y mirar qué fue lo que realmente plasmaron las comunidades en todos los sectores, en el sector ambiental, el sector de la salud, el sector de la educación, el componente social, lo que es vivienda, lo que es vías, todo lo que tiene que ver con deporte, cultura, entre otros sectores. Entonces, vamos a estar ahí. Es un consejo consultivo que va a estar dando, bueno, como bien lo dice el Consejo Territorial de Planeación, es el que va a consultarle al alcalde y el alcalde va a dar, le va a, vamos a estar en continuo diálogo, digamos, para estarnos apoyando mutuamente y mirar qué podemos avanzar y concretar en estos cuatro años en cuanto a políticas públicas. Manuel, según la información de las personas, el secretario de Gobierno, John Jairo Castillo, encargado de la alcaldía, de la misma secretaria de Planeación, Alejandra Martínez, en total son 25 los consejeros. Lo que viene de aquí en adelante ahora en este periodo es la revisión del plan de desarrollo, los avances que tiene el documento y luego pues ya la aprobación respectiva. Sí, eso ya lo haría el Consejo Municipal, ¿no?, quien fue elegido pues democráticamente por los sandoneños, a quien le compete aprobarlo el plan de desarrollo, ¿no?, en todos sus aspectos que tiene pues el plan de desarrollo. Entonces ellos también pues ya tienen que estudiarlo, analizarlo y mirar, hacerse coherencias para mirar también la parte presupuestal, ¿no?, o sea, mirar los indicadores, mirar las metas y también mirar la parte presupuestal que les compete a ellos pues hacer el control y el seguimiento a todos estos proyectos. Bueno, y hablando de control y seguimiento, el Consejo Territorial de Planeación creo que se reúne la próxima semana y van a elegir a su mesa directiva, entiendo también de acuerdo a las últimas conversaciones que van a nombrar unas comisiones para hacer la revisión y también un cronograma. Entonces, pues es un trabajo un poco pues también de mucho compromiso en la revisión del documento, pero lo más interesante es que veo yo que hay muchas ganas de todos los hombres y las mujeres que hacen parte del Consejo Territorial de Planeación. Sí, o sea, se mira la voluntad, pero sobre todo también uno acá mira como un equipo que está dinamizando lo que es el plan de, y articulando lo que es el plan de desarrollo, muy joven, muy entregados y pues personas también con experiencia como lo es Harold Córdoba, una persona muy disciplinada, muy entregada a su trabajo y bueno, también miramos a la niña Martínez de Planeación, que se me parece una muy buena profesional, bueno, y muchos de ellos, el mismo Secretario de Gobierno, que ha estado aquí hoy delegado como el señor alcalde, optimistas para que todo esto salga adelante, esperamos que, pues como lo dice el eslogan del señor alcalde, San Donás Ciudad-Región, podamos tener proyectos transversales que no solo le sirvan al municipio de San Donás, sino a la región como tal, por ejemplo en salud, podríamos decir, él está, propuso en su plan de gobierno un hospital de segundo nivel, entonces no solo va a servir para San Donás, sino también para los municipios a su entorno, de igual manera las vías, estamos mirando que hay un corredor de la panela, que es posible que se vaya poco a poco por etapas pavimentando, que también no le sirve solo a San Donás, sino que le va a servir también a los municipios circunvencidos, y en ese sentido la parte ambiental, un corredor biológico que no solo le sirva a San Donás, sino que le sirva desde Samaniego, Linares, Ancuya, Consacán, bueno, y llegar así a conectar a la Amazonía con el Putumayo, entonces me parece que ese corredor biológico también en la parte ambiental no solo es para San Donás, sino que también es para todo el suroccidente de Nariño, y así en ese sentido muchos proyectos transversales que van a identificar a San Donás como ciudad-región. El reto para todos ustedes, los integrantes del Consejo Territorial de Planeación, va a ser el tema relacionado con el seguimiento y el control. Creo que hay que fortalecerlo y la misma comunidad hay que respaldarlos a todos ustedes. Bueno, yo miro hoy sí un equipo acá muy entregado, con muchas ganas de trabajar, y entonces también pues vamos a estar ahí concatenadamente con la parte administrativa, entendiéndonos y bueno, haciendo el seguimiento, el control y sugeriendo para que las cosas se vayan dando, entonces vamos a ir enseñar haciendo y aprender mostrando, entonces ahí vamos a ir en la práctica para que todo nos salga bien. Bueno, Manuel, nuevamente nuestras felicitaciones y muchos éxitos, ya como integrante del Consejo Territorial de Planeación. A usted por esta entrevista y porque ha sido una persona que también se ha podido mostrar con base en su profesionalismo, muy amable ingeniero.